Hola, otra vez estoy aquí. Ahora tercera parte para DJs. DJs de Kizomba, DJs de Ritmo Africano, por favor, dejan de poner Michael Jackson, dicen que Kizomba. Dejan de poner, dicen que es Kizomba, ponen la Kizomba como debe ser y dejan de vender una música hip hop, pensan que es Kizomba. No, Kizomba, tenemos artistas de Kizomba, tenemos buenos cantantes de Kizomba y tenemos buenos bailarines de Kizomba y tenemos buenos profesores de Kizomba. Por eso cuando ponemos la Kizomba, no vamos a decir todas las músicas son Kizomba, porque yo voy a discoteca o voy a una festa o a un festival, ponen música de Michael Jackson o remix, Kizomba. No, Kizomba es única, es un sentimiento, es una música única donde tú puedes transmitir a tus cosas y tu sentimiento y tus problemas, expresar tus cosas. Porque mucha gente va, me traen la música, me dicen Tomás, esa Kizomba es buena, cuando la escucho no es Kizomba, es música de pop, es música de reggae en Kizomba. No, no puede ser, Kizomba es única. Y yo nunca voy a trabajar con una música remix, porque yo no soy profesor de remix. Yo trabajé con una música remix, que es de Marisa, porque Marisa, cantante de Faro, yo mandé remix a la música, porque música me gusta, lo sé que canta, cuál es la letra. Porque Marisa, propio Marisa empezó en la Kizomba, antes de ser cantante de Faro. Por eso me gustó la música y el sentimiento de música. Es el único remix que yo bailo. Ahora, hay muchos cantantes a Nueva Generación. Gracias. Gracias.